Hola que tal enrolados y enroladitas sexys que me provocan orgasmos musculares Espero que estén muy bien porque yo estoy mejor que nunca Antes de empezar les voy a explicar algo que creo que no todos han entendido En mi canal hay varios tipos de video Como por ejemplo la serie campeón Que trata sobre cosas que ocurren en la vida fitness Y se basa un poco también en lo que yo he vivido personalmente Rumbo al cuerpo pro, donde les cuento más íntimamente Lo que yo hago para poder transformar mi cuerpo y que te sirva Con un ambiente un poquito más serio Videoblogs fitness, donde te explico como llegar a conseguir el cuerpo de tus sueños Pero te diviertes al mismo tiempo También tengo parodias, sketch, canciones y más El día de hoy voy a incluir una nueva sección a mi canal Llamada, hashtag, no más falsos naturales En donde te vas a dar cuenta Que es lo que tú vas a poder lograr siendo natural Y que desgraciadamente no se puede Así como también ¿Quién te miente? ¿Y quién solo te quiere robar tu dinerito? No, no se metan con mi dinero Porque la vida es dinero, 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 dinero Va a ser muy fácil que reconozcas a estos tipos Que son los falsos naturales Así como también tú sepas cuáles son los límites Y qué es lo que podemos lograr Vamos a comenzar ¿Se puede lograr demasiada masa muscular siendo natural? Este es el primer punto del que vamos a hablar en esta serie de videos ¿Cuántas veces has visto a hombres super dotados? Y no, no estoy hablando de mí Que estoy muy bien dotado de mi... ¡Aaaaaaah! ¿Qué? Yo solo iba a decir que estoy dotado de mi intelecto ¡Ja, ja, ja! Esos hombres que van al gym y se autodenominan bestias Porque son increíblemente grandes ¡Ja, ja, ja! ¡Soy una pinche bestia! ¡801, 802, 803! ¡Pinches brazos crezcan! ¡Ja, ja, ja! Los miras, te aterrorizas Pero dices ¡Wow! ¿Cómo lograron eso? Así que les preguntas Oye ¿Cómo lograste esa gran musculatura? Y ellos solo te dicen eso ¡Naturalito, papá! ¡Natural! ¡Copra mi plan! Con secretos personales Que yo he descubierto Yo lo descubrí Y si no lo compraste ¡Oye, la madre pendejo! ¡Dame tu dinero! ¡Dame tu dinero! Pues sí Si tú sigues creyendo en ellos Es hora De abrirte los ojos Por eso hoy te traigo a la venta El despendejizador Solo rociate un poco de la fragancia Que te voy a vender Y quítatelo pendejo Dejarás de ser tan crédulo Como algún día yo lo fui Hecho con grandes ingredientes Como conocimiento y estudio Vamos a ser serios Sergios, ¿no? Nunca vas a poder llegar A lograr una masa muscular Tan grande como ellos El ser humano Tiene un límite fisiológico Que marca la cantidad De músculo magro Que una persona puede tener Es importante Hablar de naturalmente Ya que con el uso de esteroides Podemos superar Este límite genético Durante muchos años Se han estado investigando Diferentes métodos Y formas De ver como es que nosotros Podemos saber Nuestro máximo potencial genético Que podemos llegar naturalmente Así que el día de hoy Yo te voy a enseñar Dos formas Para que tú puedas saber Cuál es tu límite genético Y que puedas saber El de otras personas Y así te das cuenta Si están mintiendo O no El primer método Que te voy a enseñar Se llama Martín Pérez Ah no Se llama El de Baby Beckham Bueno Se parece Martín Berja Martín Berja Así se llama El primer método Por fin En donde vamos a Ver nuestra relación Entre peso Estatura Y grasa corporal En otro video Ya te había enseñado Este método Y te enseñé Una tabla Donde aquí vamos a saber Cuál es nuestro límite genético Teniendo un 5 o 6% de grasa Basado en nuestra estatura Y peso corporal Te voy a poner otra vez Un ejemplo Para que lo captes más rápido Yo mido unos 75 centímetros Y peso 82 kilos En este momento Tú me dirás Wow Pero en la tabla dice Que lo máximo Que puedes pesar Es 74 Te estás chuchando No Lo que pasa Es que en este momento Yo peso 82 kilos Pero obviamente No tengo el 5% de grasa Tengo como el 15 Entonces Aquí podemos saber Que si vas a poder pesar Mucho más De lo que dice la tabla Pero no con un 5% Es decir Que mi máximo potencial Más grosero Sería 74 kilos ¿Cuál es el tuyo? Lo puedes dejar En la tabla de comentarios La siguiente Se llama El que lo descubrió Se llama Esta forma Involucra La circunferencia Del tobillo Y de la muñeca Es por eso Que no lo voy a hacer En este momento Pero te dejo En la descripción Del video Así como aquí Lo vas a ver El enlace A la calculadora Que está en inglés Donde tú vas a poder Sacar también Estos resultados Solo en la calculadora Pones tu estatura Tu peso Y las medidas De tu muñeca De tu muñeca Y de tu tobillo Te das cuenta Te das cuenta Que sobrepasan Por mucho Los límites Naturales Aquí te dice Que por ejemplo Una persona Es máximo 80 Y esas personas Vienen pesando 90 No se puede Te dice Se excusan Diciéndote Es que tengo Una buena genética A ver A ver A ver A ver En la tabla Te dice Un número máximo En mi caso 74 kilos Al 5% De grasa Esto quiere decir Que es lo máximo Que vas a lograr O sea No cualquiera Llega a eso Solo alguien Con una buena genética Entonces Si ellos te dicen Que se pasaron Porque tiene Una buena genética Mira Bueno Ya lo sabes ¿No? En resumen Se puede alcanzar Una masa muscular Tan grande Como para que te Apoden bestia No Espero que te haya gustado Este video Y que te haya servido De algo Recuerden que esta Es una nueva sección Y todos son secciones Por eso todos los videos Son diferentes Por eso los que me dijeron Que en el de Rumbo al cuerpo Programa serio Es por eso Porque es otro tipo De video Ayúdame a compartir El hashtag No más falsos Naturales Para que se vayan De una vez ¿No? Que ya no mames Que no vayan confundiendo A los nuevos Y también recuerden Que mucho respeto Y admiración Para quien usa esteroides Porque es mucho más esfuerzo Y más inversión Pero los que los usan Y lo niegan Que chinguen a su madre ¡Ah! Yo soy Rolas Corzo Y recuerda que Rolas Corzo Es amor del bueno Chingada madre Mi cabello alborotado Y yo Mmm Nos despedimos Bye ¡Adiós! 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 ¡Adiós!